Bueno, pues la sustracción por la fuerza de una joven de 24 años de edad esta madrugada en un centro de adicciones en La Joya, es más, se llama centro de adicciones Las Joyas de León AC, provocó un auténtico revuelo, se hablaba de un secuestro masivo de nueve jovencitas. Ahorita, en este momento, mi compañero Jorge Hernández, quien desde temprano anda rastreando la información que dio origen a mucha confusión, porque todo mundo estaba sin ninguna versión oficial de las cosas y conocimos que las propias autoridades emitieron comunicaciones que a la postre resultaron falsas. Jorge, ¿qué pasó realmente? Pues llegamos desde la mañana que pasó este acontecimiento en el anexo de Las Joyas, allá ubicado en la Colonia Real de Las Joyas, y nos atendió la encargada y ella nos comentó que pues sí, no, sí efectivamente habían sustraído a una joven, pero que no fue como tal un secuestro, sino que llegaron a liberar a una jovencita de nombre Laura de 24 años. O sea, por la fuerza, amigos, su pareja sentimental, que es la versión que tenemos. Su pareja sentimental en compañía de lo que pudieran ser sus amigos, pues ingresaron a este internado, por así decirlo, y pues les quitaron las llaves de unos vehículos que tenían ahí en el anexo. Es un delito, es un allanamiento. Sí, llegaron y al momento de decirle a las personas de tener a esta Laura con ellos, dijeron que quién más se quería salir, y pues de este grupo nueve mujeres también se escaparon con ella. Son ocho más y la jovencita que rescataron. Oye, Jorge, ¿cómo funciona este centro de adicciones Las Joyas? Es una asociación civil aparentemente, pero ¿qué lograste saber? Lo que nos enteramos aquí es de que los familiares ingresan a la persona que ocupa estos servicios, a estos centros, ¿no? Tienen un aproximado del tiempo que duran estas personas, son de tres meses. ¿Un centro de rehabilitación para adictos a algún tipo de drogas, de alcohol, etcétera? A drogas fuertes fue lo que nos hablaron aquí. La encargada tenemos... Pero ¿tienen supervisión médica? ¿Cómo funcionan? ¿Están regularizados de alguna manera? De este centro el director de la policía nos informó que no estaba regularizado, pero que ya estaba... Me imagino que la Secretaría de Salud debe tener algún tipo de jurisdicción sobre este tema, ¿no? Sí, no solamente la Secretaría de Salud, sino también la Dirección de Protección Civil, porque en este lugar lo que yo alcancé a ver es que los tenían en un cuarto y solo había una pequeña ventana, ¿no? En la que había el aire. Estaban como en una reunión. ¿Hacinados ahí? ¿O sea, las condiciones no son las óptimas? No, no. Bueno, era un cuadro, era un pequeño cuarto en el que estaban estas personas en sus reuniones, que es lo que tienen ellas. ¿Pero en la madrugada? Estaban en reunión en la madrugada. Sí, esto fue en la madrugada del día de hoy, aproximadamente como a las 4 de la mañana. Tenemos la versión de la encargada del anexo. La vamos a escucharla. La escuchamos. Claro que sí, mire, mi nombre es Edith Mesa. Aquí las personas vinieron por una de ellas nada más, por Laura Esperanza. La mamá trajo a anexar a la muchacha porque se estaba drogando con su pareja y la trajo la mamá. Obviamente no estaba casado ni nada. Y después vino la pareja, que fue la persona que vino a sacar a la muchacha. En esa sacada nada más amenazaron a los chavos, venían otras nueve gentes con ellos, les quitaron las llaves y con esas mismas llaves fueron a sacar a la muchacha. Inmediatamente cuando sacan a la muchacha, a Laura Esperanza, las otras chicas se decidieron irse con ellas, pero no hubo ni secuestro ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo tenía esta persona internada? 22 días. 22 días. ¿Y por qué sustancia la ingresaron aquí? Por cristal, agua de celasta y marihuana. Bueno, pues estas jovencitas que escapan y la misma joven que fue rescatada inicialmente, regresan con sus familias, pero sus familias las internaron también, ¿no? Entonces, pues ahí qué va a pasar, no sabemos en este momento. La policía hizo un operativo también, Jorge. Sí, la policía en la calle Cerro de Chaveta, allá en la colonia Piletas, cuarta sección, fue donde localizaron precisamente a Laura, la joven que... Que motivó todo este rescate. Sí, que generó todo esto. Y pues ella, fuera del rescate, nos habla de que ella estaba ahí bajo, no bajo su propia voluntad, sino que la internó su madre. Tenemos pues lo que ella nos platicó, nos dio su entrevista, escúchame. Con la chica que motivó este rescate, entre comillas. Vamos a escuchar. ¿Cuál es el trato ahí en el anexo? ¿Por qué se fueron? El trato es bien, respeto al anexo. Es la primera vez que estuve anexada y no fue por mi propia voluntad, sino porque mi mamá me quiso anexar por ella. No me drogo ni nada, ni soy viciosa, pero ella quiso tener así, me quería tener encerrada porque yo no le hacía caso, no quería que yo estuviera a fuerzas con ella, no quería verme así yo sola, quería que estuviera yo encerrada en ese anexo para tenerme allí en su fuerza con mi mamá. Bueno, pues es menor de edad, ¿verdad? Ella es mayor de edad, tiene 24 años, la internaron hace 22 días y respecto a su opinión de un trato digno, pues nos dijo que incluso le ha servido, pero que como la situación... Estaba contra su voluntad. Hay muchas personas que no están bajo su consentimiento, porque nos explicó el director de la policía que tiene que haber como una acta firmada, que hay un consentimiento propio. Y a las otras mujeres que estaban aquí, tres de ellas son de San Juan de los Lagos, dieron domicilios que... Bueno, ellas no han sido localizadas todavía, pero se sabe que están bien. Otras tres de las mujeres dieron su domicilio en León, pero no había nadie. Y otras tres, incluida Laura, ya están con sus familiares y realizando... O sea, de las nueve, seis se sabe su paradero y tres se desconoce su paradero, que son las de San Juan de los Lagos. Para este caso, pues el director de la policía también nos explicó que la corporación puede apoyar a un padre en caso de que su hijo o alguien requiera la atención, pero no es labor de ellos llevarlos como tal a los anexos. Situación que se da mucho con estas personas, ya desesperadas las familias que quieren encontrar un poco de paz para sus hijos, llaman a la policía, pero este no es el procedimiento. Arnoldo, el director nos dio también su opinión. Vamos a escucharlo. Director de Seguridad Pública. Si la persona se encuentra agresiva y se encuentra bajo los influjos de la droga, la policía lo que puede hacer es retenerlo o asegurarlo por falta administrativa, por encontrarse agresivo, por participar de una riña o por denuncia de sus familiares. Pero anexarlo o ingresarlo a un anexo por parte de la policía no es un procedimiento legal. Es un procedimiento donde la familia tiene que hablar con la persona, tienen que llegar al convencimiento y hablar con el anexo, porque a final de cuentas la familia también incurriría en una situación. Bueno, pues gran alarma, pero también, Jorge, destacar la desinformación, porque había una primera parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado, que hablaba de personas armadas, ¿es así? Sí, fue uno de los, pues la primera versión preliminar, que incluso hasta con armas blancas y puntos importantes. Que rescate, que no era rescate, que era secuestro. Era un secuestro. O privación ilegal de la libertad. De las personas, pero pues conforme fue avanzando esta información, que nos acercamos allá al lugar, pues sí, fue de que, se habló de prácticamente el rescate de una joven que las otras ocho mujeres aprovecharon. Entre comillas, porque fue ilegal también este rescate, porque hay daños a la propiedad, que rompieron ahí candados. Sí, rompieron unos candados y unas llaves las desaparecieron. Bueno, decirte también, Jorge, que la versión de la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de León también muy despistada, porque para tratar de calmar las aguas hablaron de un traslado. Sí, un traslado. Que tampoco se trataba de eso, ¿verdad? Cosa que nunca sucedió, porque pues estas personas están con sus familiares, tres son de lagos y pues tres todavía no se ha dado su paradero, pero saben que se encuentran bien estas mujeres, pero no, en ningún momento hubo ningún traslado de anexo, incluso pues como te platiqué, esto nos dijo el director Osvaldo que no estaba regularizado, aquí a lo mejor va a haber una serie de acciones que va a influir en este centro. El centro de edicciones, las joyas que funcionaba ahí, como lo puede usted ver en la fotografía, con un letrero evidente, no está oculto, el centro de edicciones a las joyas de León hace una asociación civil, pues hay que ver cómo están funcionando este tipo de lugares. Y verlo sobre todo un centro mixto, porque de estos lugares hay solo de... Hombres o de mujeres. Hombres o de mujeres. Aquí había hombres y mujeres. Aquí había hombres y también pues lo que asombra es de que pues los hombres se quedaron ahora sí que bajo su buena voluntad dentro del anexo y pues los que escaparon, pues ahora sí bajo su propio riesgo y sin saber la magnitud de lo que generarían, pues fueron estas nueve mujeres, Hernando. Los medios de comunicación, particularmente los electrónicos y las páginas electrónicas de algunos diarios, pues nos fuimos con la primera versión, publicamos muy temprano que había un rapto de nueve personas. Minutos después pudimos corregir esto cuando hubo más información, cuando Jorge se trasladó a este lugar. Entonces la noticia es únicamente que una joven fue retirada con una irrupción de sus amigos y de su pareja en este centro de adicciones, las joyas, y ocho más aprovecharon para escapar debido a que se rompieron cerraduras. Las jóvenes están bien, no están secuestradas, tres de ellas no han sido localizadas porque sus domicilios son en Lagos de Moreno. Me imagino que está en boletina de esta información y tendremos información más tarde. Pero bueno, lo que parecía un asunto muy delicado finalmente se convirtió en un tema pues más manejable, aunque de todas maneras surgen cuestiones irregulares como el hecho de investigar cómo están funcionando estos centros de atención a personas adictas a drogas, bajo qué tipo de supervisión. Bueno, pues es una tarea de salud pública, la Secretaría de Salud también debería estar en entrar a lo que pasa aquí. Vamos a investigar más. Jorge, no sé, algo más que agregar. Pues ahorita ya nada más va a ser esperar, ¿qué va a pasar con este, con estos centros? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Protección Civil y sobre todo la intervención de la Secretaría de Salud en este tipo de casos? Porque pues es un problema de drogas y es un problema de, por lo tanto, de salud pública, Armando. Claro, son tratamientos médicos que deben tener algún tipo de regularización los que aquí se deben aplicar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a ir a una pausa. Parece ser que no tendremos más entrevistas, pero regreso después de la pausa para despedir esta transmisión a informarles de cómo vamos a estar aquí en la tarde transmitiendo también el programa, perdón, el informe del gobierno de Héctor López Santillana. Regreso. Gracias, Jorge. Gracias.